Bueno, el domingo estuvimos participando de esta maratón internacional del Día de la Bandera para los tres era nuestra primera experiencia y bueno, la verdad que muy linda experiencia y sí, hemos podido llegar y con mucho sacrificio la verdad que es algo muy muy duro es un reto físico y mental extraordinario para deportistas amateurs como nosotros porque estamos hablando de personas como cualquiera que tienen su diario, su trabajo y el entrenamiento es algo extra no sé, como deportistas amateurs representó un sacrificio enorme pero la verdad que es muy satisfactorio Ustedes venían con un entrenamiento, Conrado, ¿no es cierto? Muy grande Sí, sí, la verdad que esto no te largás por largarte nomás yo personalmente cuando ellos me invitaron el año pasado dije que no quería que me agarre sobre la hora como tal vez yo tenía una carga más de entrenamiento que ellos arrancaron un poquito más tarde dejadme rescatar la ayuda del profe de Meaton, Martínez que me dio una mano grande en todo esto pero sí, yo tenía 6 meses de entrenamiento como para poder hacer esto que es lo que te dicen que más o menos tenés que tener unas 30 semanas para correr 42 kilómetros a pesar de eso, bueno yo quiero felicitar a los chicos la verdad que vos ves llegar la gente en la llegada cuando vos estás ahí es emocionante ver personas de cualquier edad de cualquier edad, de 70, de 60, de 50 que cumplían el objetivo de llegar que llegaban, que llegaban y algunos me decían, no solamente llegaban sino llegaban en tiempos impensados sí, nos pasaban a nosotros como en bicicleta parecía que nosotros íbamos en carreta pero bueno, felicitarlos ellos cumplieron yo no pude cumplir estaba con una lesión que intenté hacerlo bueno, hice media maratón llegué a los 21 y ahí me desplomé pero bueno, quedo con saldo pienso pagar la cuenta ahora hay una en octubre en Buenos Aires y pienso ir a pagar la deuda con eso César, ¿y en cuanto tiempo se hace una maratón de estas características? digo, porque se dividen me imagino entre profesionales que se dedican a esto y gente amateur como ustedes ¿cuanto tiempo es el que hacen los profesionales? ¿cuanto tiempo pusieron ustedes? mira, había gente que iban con una banderita que vos tenías, era un guía que podías seguir que se llama Viebre claro, exactamente ellos tienen distintos tiempos había 3 horas 20, 3 horas 30, 3 horas y media 4 horas, 4 horas y media entonces si vos estipulabas que estabas entrenado para hacerlo en 4 horas, en 5 seguías ese guía porque el nerviosismo juega mucho entonces vos por ahí aumentas el ritmo entonces con eso tenías un guía que ellos llegaban era impresionante, lo veíamos justo después del tiempo nosotros con Patricio comenzamos una estrategia que seguimos el de 4 horas y media que lo teníamos estipulado en cierta forma nos sentíamos frenados entonces aumentamos el ritmo y fuimos un poquito más adelante pero bueno, nos sentimos bien más o menos en los 35, 36 kilómetros empezamos con unos calambres lo pudimos superar a los 40 de nuevo pero bueno, nos fuimos hidratando bien en todos los puestos tomamos un poco de agua y bueno, también nos suplementamos con unos caramelos todo lo que es suplementos vitamínicos entonces cada media hora íbamos comiéndose caramelos entonces te daban un poquito de energía cosas naturales pero bueno, por suerte lo cumplimos en 4 horas 25 la maratón con los 3 los entrenó, los ayudó Mito si, si, si y la alimentación también había un plan nutricional específico bastante... si, si, se siguió un plan yo visité una nutricionista si, yo visité una nutricionista y bueno, nos hizo un plan como para tener una guía por supuesto que ya de arranque el profe ya te da evitas frintura nada raro digamos mucho hidrato de carbono evitar el alcohol, fritura cigarrillo, bueno ni hablar Disculpa Fred dejame también destacar lo de Conrado porque Conrado estuvo tomando un montón de pastillas para el tema de la lesión y tenía un dedo fracturado no es cualquier cosa no es lo mismo correr 2 kilómetros con un dedo fracturado correr 20 kilómetros de entrada hizo un esfuerzo terrible porque era para no correr directamente así que dejano destacar eso porque hizo media maratón con un dedo quebrado va a ser más valorable lo de él en sus condiciones que lo nuestro es importante eso y bueno y siempre el deporte lo bueno que nos da revancha y ahora se van a donde Buenos Aires ¿siguen otro o no? en el momento en el momento en el momento si o sea vamos a ver Conrad tenía planeado es lindo engancharse en Buenos Aires hay una en octubre bueno yo tengo la posibilidad a lo mejor de poder hacerla quiero ver como volvió a una lesión que tengo pero porque la verdad que no se como es la recuperación de una fisurita de una falange del dedo del pie pero bueno si la lesión me deja yo pienso por lo menos este año cumplirla y después si sigo enganchado ahora estoy enojado y con una revancha no quiero uno descansa digamos estos días por lo menos hasta el mundial no pienso hacer más nada aparte el pie no me deja puedo hacer bicicleta esas cosas pero uno como esta enojado se revela un poco al principio bueno hay que pasar un tiempo y después seguramente se retoma con más fuerza pero detrás de todo